Claro, tiene que venir al otro país a ayudar a nosotros, la gente está pasando hambre, no hay vida en ese país. Yo quiero que los gringos vienan para que ayuden a nosotros, porque la cosa está peor. Bueno, una intervención no es justo para un país que tiene su independencia, pero en este momento actualmente, esta crisis, nadie no se puede aguantar. Nosotros como dominicanos de paz y buenos vecinos, aspiramos a que el pueblo haitiano pueda vivir en paz, que el pueblo haitiano pueda resolver su situación terrible de inseguridad. En estos momentos es el país más inseguro y violento del hemisferio occidental. Y nuestra aspiración como dominicanos es esa, que Haití pueda encontrar el camino, el sendero de la paz. Gracias. 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 Gracias.